¡Suscríbete! No se me escucha ¿Qué pasa, Manolo? Yo sé que has abierto la boca, pero no se te ha escuchado nada A lo mejor... No, no, no Las cuerdas vocales que se me cambian Ha hecho el amago, ha hecho el amago Claro, digo, a lo mejor que no nos aguanta... ¿Tú sabes? Pues mira, las de las que ya le he dado yo esta mañana Esta tarde, porque... Me tiré un poquito cansadita ¿Tú sabes que hoy he caído del cielo? ¡Te comporto! ¿Tú sabes que hoy he caído del cielo? Estaban ellas tranquilamente pasando por aquí Llenando la peluquería y de repente hago ¡pum! para abajo Sí, sí, no va el susto que me dio, tío Yo pensé que era un tío que se había suicidado No, era yo Yo más o menos igual, ¿eh? Han venido y he saltado de allá arriba Al grito de el señor de la noche Yo no gano pa' sustos, tío No, no, no gano Además es que Manolo hace que saque la ira que tengo dentro, tío Hace que saque la mala leche que llevo dentro, tío ¿Y eso cómo va a ser? Con lo buena gente que soy, ¿eh? Sí, con la persona tranquilita que se ve... Cuidadito Bueno, que me van a decir algo Mejor que me vaya a la playas Casinos Rebeta la playa, bronceate un poquito que te veo muy blanco Mucho tatu, mucho tatu, pero andas blanquito, ¿eh? Sí Toma un poquito el sol, échate crema al factor del 50 El diablo son mucho, ¿no? Hombre, que estás blanco, tío Va a venir achicharrado A mí te va a pasar aquí como tu primo Si me echas dos veces factor 50 tendrían un 100%, ¿no? Un factor 100 Efectivamente Hombre, si te echas dos veces factor 50 lo que te va a aparecer la momia cada vez ¿Pero voy a tener 100% de protección solar? Yo me lo he hecho en tu cuerpo primero en la cabeza y tú ya sabes el resultado Sí, lo he hecho Te vas a quedar blanco total Funciona, funciona Blanco total te vas a quedar Te vas a quedar... Deme Manolo, no tengo dinero, ¿vale? Venga, vamos para adentro Uy, 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 se me están quitando las ganas de entrar Dinero, pero... Manolo, compórtate, compórtate, Manolo A ver, intento sentarme, estás muy cerca Ya, la mía es complicada de sentarme, no sé por qué están así Ala, me he sentado de culo ¿Cómo debe ser? La limpiadora las toca ¿Y quién limpiadora? Una muchacha, la Toñi Hostia, la has puesto a limpiar, que hay machismo Hombre, pues claro, si es la única que viene a trabajar ¿Cómo, hombre, pues claro, machismo? Si, aquí no viene nadie más a trabajar que la Toñi La Toñi no hace todo La Toñi reparte la Toñi Jefa, toma asiento, te me hace falta Siéntate No me hagas que me mosquee Siéntate Si te cabreas, al estar sentada, tardas en levantarte y pegarme Sí, pero recuerda que nosotros tenemos un problema para salir en la silla estar un poco pegadilla Sí Jefa, te sientas hoy o mañana? Vamos a ver, que me quedo de pie Siéntate en la mesa Que me quedo de pie Ala, ya está tensa A ver, lo que pasa es que yo fui al hospital Sí ¿Hasta ahí todo bien? Ahí todo bien No hace falta que repitas No, no, fuiste al hospital Sí, fui al hospital, porque estaba un poco magullado después de tanta torta Sí, sí Y yo fui con un poco de hambre y de sed Que te moría de hambre y de sed No, tenía un poquito de hambre y de sed Y al tratarme, por lo que sé, me han alimentado y hidratado completamente gratis ¿Pero por qué? Es que te voy a pegar, tío No sé, yo pondría una queja al hospital en plan A ver, nosotros nos encargamos de la comida, ¿no? ¿Por qué lo alimentaría yo gratis? Cada vez que tengan hambre van a decir, ¡ay, me he lastimado! Y van a comer gratis Es verdad Sí Pero escúchame, sabes que yo con el ayuntamiento no me llevo bien, ¿no? Pero se supone que tienes ahí un intermediario ahora que te ayuda, ¿no? El intermediario que me ayuda solo me ayuda con los eventos ¡Al diablo! Y pelota Se acabó Solo con eso Bueno, yo lo suelto ahí A mí me ha peticion menú y de repente he dicho, ¡ya no tanto! Ya Una putada Yo sacaba a jefa de la caja de fortuna a recortar y lo obligaba a comprar dos menús Es otra opción, pero claro Va a tener que sacar a recortar para todos los que vayan A ver, no, está bien Está bien que me lo comente y que me lo diga Porque así yo sé por qué Gin nunca vende nada Es verdad, es otra opción de lo mejor porque no vende nada Es que Gin lleva con la comida que lleva puesta desde... Ya tiene hasta hongos, ¿eh? Vas a crear... Vas a... A provocar de las tofas La comida se rota Entiendes? Se rota Una cosita, yo... Si tiene hongo... Ahora mismo la pillo todo, ¿eh? Claro, nosotros... Nosotros vamos cambiando la comida A ver, nosotros y Gin Gin también está para eso, no solo estáis de pie Y con la comida que sobre, caduca... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a ver, parece que no trabajas aquí No Guiño, guiño, guiño Parece que no trabajas aquí Guiño, guiño Vagabundo por ahí, sí, sí Pégale Toño, por favor Ya mismo, ya mismo Inténtalo, no tienes coño Escúchame ¡Toma! ¡Uy! 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 ¡Ojo, ojo! Que salta la satismanquilla Mira, mira, mira Mira, mira, lo intenta, lo intenta Mira, 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 mira ¿A dónde va? 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 ¡Ah! 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 ¡Tocorro! ¡Aaah! ¡Tocorro! 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 Estupendo Pues ahora yo me voy a sentar Señor Es que voy a llamar a los maderos Yo también Yo voy a llamar a los médicos porque estoy grito No pueden entrar aquí O sea que... ¡Ja! ¡Azopla de ahí! ¡Ja! ¿Qué? ¿Sentarme en el suelo? Sí Estarme de un día Ya Manolo Cuéntame Relájate hombre Estoy tranquilo Solo vengo... Por eso me he venido aquí a la oficina Para comentarle Sí El tema de que cada vez que alguien tenga hambre Se lastima un poquito Va a querer revisión Va a hablar con los de guardia Y van a estar muy atendidos Sí, sí, sí No, si yo Agradezco un montón Lo que... La información que me traes Claro Pero claro es que no depende de mí Tú sabes que eso de mí no depende Sí, pero... Yo lo suelto Yo hago lo que puedo De ahí no puedo hacer más Yo lo suelto O sea, yo ya tengo al jean reabastecido al máximo Me cago en la madre Me cago en la madre ¡Linchemos la ciudad! Me vas a echar de él ¡Linchemos la ciudad! ¿Cómo se hace eso? Otra para acá A meterle fuego, vamos A meterle fuego, vamos A meterle fuego Vamo a meterle fuego ¡Eh! 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 Que arde la ciudad jefa! O... ¡O compro o le metemos fuego a todos los dos! ¡Meteréis hasta el mismo higo! ¿Hasta el mismo qué? ¡Hasta el mismo higo! ¡Uy, uy, uy! Lo que ha dicho ¡Uy, uy, uy! Es que los higos no me gustan mucho, la verdad. Que no te gusta, entonces ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿El marisco o las conchas finas? Las truchas. ¿Su favorito? El pez polla. Que me va a hacer saltar la alarma de incendio. Es verdad, me va a acercar. Mejor me va a poner en el mal lado de este bonsai. Mira, como el cucu lanzado para la antena. Donji, por favor. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Manoro! ¡Me cago en tu madre! Yo como sigo vivo. ¡Oh! ¡Mira la otra! ¡Mira la otra! ¡Mira aquí! Vamos a ver, Jonathan. ¡Ah! 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 ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Hostia! 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 ¡El piñado que... Manolo, no puedes estar vivo, tío. ¡No! No puedes estar vivo después del piñazo que te has metido, en serio, de verdad. ¡Y esto es cegado! ¡Te estás quedando fatal! ¡Yo creo que no, eh! Yo te juro que muchas veces he caído de pie, ¿vale? No sé por qué he caído de cabeza. Estás bien, Manolo. Te encuentras bien. ¡No, porque me estás fumigando de que fuera un bicho y no el otro con la gasolina! ¡Otro bicho! Primo, primo, para meterle fuego de verdad. ¡Sí, qué guapo! De verdad, la que me liais en cinco minutos, tío. Pero si estamos nosotros tranquilos y quietos. La revolución francesa. ¿La revolución qué? Francesa. A mí no me digas... Aquí no me da nombre a los franceses, ¿eh? ¿Tiramos unos cohetitos, primo? ¡Madre mía! Bueno, pues ya está. Pues ya sabemos por qué no se venden. ¡Eso, primo! Pues sí, la verdad. Un caso resuelto. ¡Uy, dónde lo has sacado, tía! A ver. Los compré. ¿Qué ha comprado usted? ¡Qué guay! Luego te voy a decir dónde. Esto es para guardarlo en... La caja. La caja fuerte. Claro. No sé yo, ¿eh? Esto a mí me está pareciendo un incumplimiento de las normas del local. No se puede tener... ¿Qué incumplimiento, dices? Mira quién fue a hablar. Mira quién fue a hablar. El que se puso con una antorcha ahí en mitad de la oficina. No, pero eso era de decoración. Era de decoración. Yo no veo... Extintores en el local, pero, sin embargo, aquí esta empleada los está utilizando... ¿Cómo que no hay extintores en el local? El local tiene más extintores que tú. ¿Sabe lo que cuesta recargar un extintor de eso para esa tontería que acabas de hacer, señorita Antonio? Lo paga. Ya ha gastado más. ¿Tiene algún guste calegar en su defensa? Señorita Antonio, ¿tú sabes lo que cuesta recargarlo? Es un extintor que llevo en el coche para tu información. Pensaba que me iba a decir, es un extintor que llevo en el coño. Lo pago yo gustosamente. Nada más que porque os echa el extintor por encima. Enfoca, enfoca, enfoca a la jefa. No ve, no ve. Con razón, no ve. Con razón. Escúchame, gracias a la Tony no va a tener muchos bichos por ahí en las plantas, ¿eh? Hombre, la verdad que fumigaban hasta bastante bien. Aplacada. Aplacada. A dormir un rato. Escucha, deja a mi Tony tranquila, ¿eh? Que es la única que me hace las hamburguesas en condiciones. ¿Cómo? Excuse me. Excuse me. Excuse me. ¿Eh? ¿Ustedes lleváis una racha de juerga, desenfreno, de locura, de putiferio, que no lo quita nadie. Eh, pero somos los más efectivos. Es abrir negocio, vendemos 20 menús. Venga ya, hombre. Abrimos negocio, vendemos como cabrones. Somos gente honrada, trabajadora. La Tony te va a dejar al final. Te va a dejar, ¿eh? A mí, imposible. Además, lo de Manolo Putero, yo me lo plantearía, ¿eh? Yo también. Putero, putero, putero. Somos más del prio, la verdad. Que yo tengo una tarjeta y no hace descuento. Por supuesto. Anda, mira. Con descuento y todo. Hombre, por favor. Con descuento. Es la otra loca del coño ahí arriba con el mecáfono. Nos dicen a nosotros luego. Y tú, sí, ya. Me espabilaste. Hombre, dos días de putiferio, de cuelga, de discoteca. Un pirulo, Langhi. Desenfreno, droga. ¡Ay! No puede ser, ¿eh? No puede ser. Aquí no trabaja en el campo. ¿Cómo que droga? Aquí la única que tiene droga ahora mismo encima, o al menos los tenía, era la Tony. ¿Sabes qué ha hecho con la cocaína? ¿Qué le di? ¿Cómo? ¿Cocaína? ¿Eso qué es? ¿Cocaína? ¿Qué pasa con la cocaína? ¿Qué dice? Nosotros no sabemos lo que es eso. La bolsa de cocaína, encima, ¿qué te vi? ¿Qué pasa con la caja fuerte? No lo guardaste, lo has perdido. ¿Qué pasa con la caja fuerte? ¿De qué estás hablando? ¡Caño! ¡Qué es tema falsa! ¡Uy, uy, uy, uy! Echarle más tabaco porque no... Aquí no nosotros mentemos a nadie, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Qué estáis fumando, tío? Estáis quedando locos. ¡Eso es un puro de Cuba! ¡Madre mía, por Dios! ¡Mazos, chiquitín! ¡Oye, estáis quedando locos, tío! Escuchad, en serio. ¡En serio, eh! Cambiar de camello. Sí, yo creo que deberían de cambiar de camello. ¿Cómo que cambiar de camello? Yo no comprendo nada. No le eches cuenta. Son unos fucking paces mileuristas. Hay que soltarle un poquillo de billete para que... Ah, entonces ya con razón. Claro, claro. La droga no es buena. La droga no es buena. Agacharos a por vuestro humilde dinerito. La han dado un corte malo. Que a nosotros no nos hace falta. Un corte malo la han dado... La han mezclado con tiza de pizarra. Me tenéis que tener cuidado con lo que os metéis. ¿Ha visto lo que ponéis al lado de Burger Shot, jefa? Con tiza de pizarra. Son las juntas del cuarto de baño, jefa. La han raspado un árbol y lo han cortado con eso. ¿Qué? 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 ¿Qué le pasa? No sé. Diablo. Mira, el simbolito del Burger Shot parece un clítoris. ¿Parece un clítoris? ¿Qué? Si, le quitan las pinturas. Quítale las pinturas y eso parece un clítoris goteando. Manolo, irá. Manolo, irá. Vamos a encontrar. Vamos a encontrar en el coche de la Toña. ¿Tú ha visto alguna de los clítoris, Manolo? Sí. Manolo, te hace falta que la Toña te dé candela a Macarena, ¿eh? Un clítoris. Yo creo que ya hay un clítoris en todo el lado, tío. Mira, mira. Un clítoris. Te haga un bailecillo de los suyos y te enseñe su clítoris porque vamos, está cerca. No, no, no. Clítoris. Pues escúchame. O una revista como entra. Mira, en portada lo ves, ¿eh? Mira, de lleno. A ver, ¿eh? Vuelve un poquito para la izquierda. No, te ha pasado, te ha pasado. Es que le da a Europa menos. Esa revista donde las vende. Hostia, yo... A 69, ¿eh? Escúchame. Esto es como lo de Jerónimo Chilton. Lady Gardén, tío. ¿Cómo que Lady Gardén? Si rasca, tiene un ojo. Lady Jardín, tío. Si rasca, huele a paseo marítimo. Es clítoris. Especial edicto una vez más, ¿eh? Estáis fatal, ¿eh? Yo no sé. Estáis fatal los dos. ¿Y ustedes al unicornio que vais? ¿A bailar o qué? Échalo, échalo. Ay. Madre mía. ¿Y esto es lo que no es? Ay, mantenga el músculo que hay. Ay, ay. Oh, por Dios. Normal que vomite. ¡Carame, coño! Normal que vomite. Jefa, jefa. El clítoris. Llama a la ambulancia. Maradona, llama a la policía, que me está intoxicando. A ver. Llama a la ambulancia, que te estás muriendo. Mira este. ¡Hostia! Multa de tráfico. Multa. Otra más. Ay. Ay, demasiado gas, ¿eh? Yo esto ya me está empezando a afectar. ¿Dónde va? Se lleva la silla a puesta, ¿eh? Mira, gato. La silla pega en el culo. Como debe ser. Como que no te van a robar la silla, manolo. No, porque yo hago así y me siento. Ahora vengo. Disculpa un momentito. Escuchaba arañar coche ese, tío. Mira, primo, que venimos de comprar carapé por Luis Butón. Tú sabes. Bien bacano, tranquilito. Te parece medio negro premium, que fue a comprar joyas y se fue con bolsas vacías para disimular. Y yo, perdón, que no tengo dinero. Y yo tampoco. No hace falta un préstamo. Que somos pobres. ¿Un préstamo de qué? No hace falta un préstamo a lo mejor, ¿eh? ¿De cuánto? Uf, yo diría que unos 10 euritos. ¿10 euros nada más? Hombre, a ver. Estoy necesitado, pero tampoco... Que soy pobre. Pero para un bocadillo te comes una hamburguesa en el burger. Es verdad. En Burger Queen. Donde está la mejor oferta. Que para los empleados son gratis, pero vamos, me estoy replanteando que tú vas a empezar a pagar ya. Pues antes de que pagues, ponme 20 hamburguesas. Que me las como ahora. La última vez, la última vez pagamos y compro pin, ¿eh? Que sorteo 200 natos. Pero lo pagó Jonathan, no lo pagó Manolo, lo pagó Jonathan. ¿Por qué soy pobre? Él paga unas veces y yo pago otras. Esto es ley de vida. ¿Soy pobre? ¿Te estoy diciendo? Manolo es pobre desde que nació. Haz lo que me acabas de decir, que falta de respeto. Porque como eres mi jefa, te voy a tratar bien. Bien que se va al Bahama y se gasta todos los dineros allí, ¿eh? ¡Qué mentira más grande! Yo ayer no estuve en el Bahama, estuve en el Playboy. Pues te lo gasta todo allí, allí te lo gasta todo. Estuve de fiesta toda la noche con mujeres en bikini y algunas sin bikini. Y sin camiseta iba yo. Que así la primera copa es gratis. Y ahí estuve todo el día. ¿Te acuerdas las que estaban en tornole más a mí? El diablo. Madre mía. ¿Y las que estaban dentro de la cueva qué? Ahí nada. Ahí olía ya almeja. Ahí olía al clítoris. Ahí olía a sirenita, ¿no? Sí. Ahí había una mezcla de dolores un poquillo raro. Sí, porque también cuando se concentraban muchas mujeres sin, se acercaban también los hombres sin. No veas. Unas empezó a quitar el bikini y todos alrededor parecían espermatozoides pegándose el cabezazo contra el óvulo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo no sé, ¿eh? ¿Ha quedado una buena tarde? De verdad. De buena tarde nada, porque ya me ha dado un disgusto. ¿Pero qué disgusto si te traigo noticias del hospital? ¿Ya no te digo más nada? Me picaban los oídos, está todo bien. ¿Es que le han disparado el circo o qué? Sí. ¿Recuerdas el amarillo negro que te han secuestrado? Están poniendo graffiti y le han disparado. No veas. Una movida que hemos tenido. Un loco de eso, ¿no? Un loco, hijo de puta. Ay, es verdad. No sé, pero yo iba a vestir de amarillo. Panchitos de misión. Jefa, si quieres evitar esto, hay una solución. ¿Que si quieres evitar qué? Que unos panchos disparen a circo. ¿Unos colores humildes? Sí. La mejor opción para impedir eso es votando a Vox. Los echan para afuera. Aquí van a estar todos españoles. Mira, un Grendly. Hostia. Tiene la cabeza como un niño mongol, igual de grande. Por eso han creado esos muñecos. Pero esa es la opción que me dan nada más. Hombre, a ver, ¿qué quieres? No sé. Tampoco puedo ya hacer magia y darte los nombres y apellidos del Notas. Para que se llama... No, hombre, no, ya, claro. Ojalá. Pero a ver, otra idea es eso. Mi idea es pegar una paliza que me pega siete tiros. Yo no quiero morir, yo soy muy joven. Yo también. Yo soy más. ¿Lo ve como soy más joven? Yo no puedo hacer eso todavía. Mira, lo dispararon aquí. A ver, pero pega un saltito, jefa. Sí. Esa ya es mía. Me la llevo. Ahí va. Ahí. Ahí justo. Sí. Tengo que grabar la cámara, entonces. Hostia, ¿verdad? La cámara de ahí arriba da, ¿no? El tío vino desde allí. El tío hizo el graffiti ese de allí del fondo. Sí. Yo lo grabé desde aquí donde estoy ahora mismo. Sí. Salí corriendo para la oficina. Sí. Allá. Y el cisco, cuando yo volví a salir, estaba con el policía aquí desangrándose. Es que pobre cisco. En fin. Así que yo creo que alguna cámara ha tenido que enfocarlo como vendría y todo rollo. Lo que pasa es que, claro. La de aquí adentro. Con la cara tapada. Claro. No, la de justo ahí arriba, no. La del fondo, que como que enfoca más para afuera. ¿No? Pues mira. Claro, hay más. Claro, la cámara de aquí. Sí. Fui a acojonar, tío. La cámara que está allí al fondo enfoca bien por aquí, ¿eh? Tapa un poco los carteles, pero enfoca bien. ¿Entonces de aquí arriba? No, la de arriba, la de arriba, no. La de arriba como que dificulta un poco. No, darte cuenta que él viene desde abajo para arriba caminando. Entonces, en algún momento se le ve. Hombre, si le ha disparado, pegado al muro, sí. Le pilla. Pero vamos, que se ve perfectamente. Igual que las fotos que yo hice. Lo que pasa es que tiene la cara tapada. Nada más. Ya está. Es que son unos locos. Unos locos lo que son. Bueno, yo voy a coger y me voy a ir. El diablo se fue, la Toñi. Sí. Yo también me voy a... Se me va la Toñi. Me voy a ir al hospital a visitar Cisco. Pero pensar en vosotros. ¿Pero le darán el alta o solo irás a visitarlo y dice qué tal? No, solo le voy a dar una visita. Pobrecito. Voy a ver que esté bien, que todo esté bien, todo correcto. Pasar la noche con él. En fin, lo que viene haciendo una pareja. Con el tiempo que llevaba sin despertarse y ahora después de lo que ha ocurrido, otro tiempo sin levantarse de la cama. No, de verdad. Sí, bueno, cuando le den el alta. Ya está, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan. No lo estará llevando muy bien, la verdad. Vaya racha. ¿Quieres que te lleve para casa, Nati? ¿O quieres que te lleve al hospital? Sí, déjame en el hospital. Vale. Básicamente, voy a cerrarlo acá porque no ha venido ni el Tato en todo el rato que hemos estado. ¿Te da cuenta? A ver, he venido yo. Ni el Tato. Ni el Tato desde que hemos llegado aquí en toda la tarde. Pero he venido yo. Ni el Tato, sereno. Tenemos la misma. ¡Ah! Coño, y te vas ahí a dormir. ¿Y eso? Necesito dormir. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, 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 sí. Oh, sí, dame. Oh, sí. Oh, qué culo. Oh, qué culo. ¡Ah, sigue! Ven para acá. Oh, qué culo tiene. Ven para acá. Ay, por Dios, te estoy comiendo todos los pelos. Ay, lo que pasa cuando se tiene negocio, que un día va bien y otro día va mal. Hoy ha ido mal. Hoy hemos tenido pérdidas. Al pagar el sueldo de Toñi, no ha entrado en ningún ingreso, pues ha tenido pérdidas. Mal, Toñi. Muy mal, Toñi. No, ella no tiene la culpa. A ver, las cosas son así. Ella tiene que cobrar un sueldo. ¿Y por qué no ha sido un poquillo lo siguiente? En plan, dejar ahí el negocio abierto y solo entráis de servicio cuando haya gente. Así no hay sueldos. Sueldo. Tengo que mirar frigoríficos. Claro. No me dejaba, me dodeaba. Después no he podido comprar. Ah, entonces hoy ha habido pérdidas. Claro, es que para poder trabajar hay que abrir las neveras y todo. Hay que darse de alta. Hay que estar fichado, si no, no te dejan. Pensé que iba a venir gente con hambre, pero no ha venido nadie con hambre. Entonces, claro. O competiciones, pero no. O encargos, pero no ha venido nadie con encargos, ni con hambre, ni nada. A ver, yo vengo con sed, pero que con sed tampoco creo que vaya a comprar mucho. A comprar mucho, a gastar mucho, ¿no? Claro, es un vasito de Coca-Cola a lo mejor, pero ¿cuánto puede vale eso? No. Tras duro. Oye, ¿el Badulac este de aquí abajo que vende licores nada más? Eh, sí. Ah, vale. De cerveza, boca, wiki. ¿Qué quería verificar los precios que tiene? Pues estarán un poco también elevados por el tema de que el Bahamas venda mejor. ¿Qué? Que estarán elevados. Para que el Bahamas pueda vender mejor. En el Bahamas, mamas, este. La discoteca. Vámonos, mamas. Ah, la mamas. Sí, no. O no, porque la última vez yo vi más o menos el precio de los licores en los primeros días. Y el Bahamas lo tenía más caro. Bueno, o sea, nos vamos a portarse bien. Nos vamos. Eso, portaros bien. Y tenéis cuidadito donde os metéis. No. Vamos al prive. Vamos al prive, Anolo. Vamos al prive ya. Si veis a uno de amarillo, salí corriendo. O lo atropellamos. Claro. Dos veinte por encima. Dos veinte por encima, Anolo. Tú sabes. Yo comprendo. Doscientos veinte por encima. ¡Oh! ¡Pum! Partimos las piernas. Claro, claro. Yo he aso que no, primo. ¿Dónde? Allí, allí. Adiós. Y ese coche no es suyo, ¿no? ¿Qué ha emolado? Sí. Es de la Toña, se lo regaló la caro. Ah, coño. Cositas. Pero vamos, que vaya un coche por ahí de morado no me hace mucha gracia, por si hay también morados por aquí. Aunque en el momento no he visto ninguno. No, pero... Tú sabes, no te puedes fiar. Pásame la llave, ¿sabes?